El conjunto de los Leones, dos partidos decisivos, dos partidos ganados, mañana van para un tercer encuentro, también decisivo, cuéntanos cómo ha sido la actitud, el aspecto emotivo del conjunto de los Leones, el escogido en este trecho difícil para el equipo. Bueno, impresionante la actitud de los muchachos, desde que llegan al parque y todo, hasta ahora después de los partidos, gracias a Dios hemos salido airosos en estos partidos, pero todos lo dicen, la actitud que estos muchachos están trayendo al terreno de juego, desde la práctica, desde los vertidores, hasta el terreno de juego, cuando empiece y hasta que termine el partido, se mantienen inconsistentes. Ayer caímos debajo temprano en ese juego de vida o muerte, en la romana, y los muchachos nunca bajaron la cabeza, se mantuvieron de verdad, siempre con los ánimos bien altos, y eso motivó a que ellos cogieran esos turnos al bate, y nuestro pitcher Ramón García, que hiciera ese trabajo que hizo anoche, para darle el chance a los muchachos retornarán ofensivamente, y esta noche es lo mismo, caemos debajo, 1-0 contra un gran equipo, como son los Tigres del I6, y los muchachos dando buenos turnos, y hit the clutch, como ese hit de dos sábados de Moisés, hace que anote el U4 de segunda, eso es increíble. Luego un turno al bate de Moisés Sierra, que llegó también, un wall pitch, porque él extendió el turno al bate, y eso hizo tomar la ventaja, ella matarla en el partido, y luego de nuevo, el mismo Sierra, tomando otro turno de calidad para esa base por bola, con la base llena, y dando la ventaja a 3-1. La motivación de estos muchachos es increíble, cada uno lo está haciendo, entre ellos, y muchos actos heroicos que tenemos ahí en los vestidores, con muchos de esos muchachos que ustedes saben, que no han estado al 100%, que han fallado algunos de los partidos de este round robin, pero vienen al otro día con la disposición de jugar, y de que nadie lo va a sacar de ese terreno de juego, cuando ese partido empiece. Así que, eso son muchas cosas, muchos ejemplos buenos que están pasando, y eso le está dando mucha energía y mucha motivación al resto de los muchachos allá. Luis, ¿cuál sería el hombre ideal para el juego, un posible juego decisivo, contra los toros del este? Bueno, nuestro número uno es Nick Additon, pero eso es un tema que nos vamos a sentar a hablarlo ahora, porque ustedes saben que Nick va a venir con tres días de descanso solamente, y eso es algo que hay que sentarse, conversarse, hablar con él, y ver los números de picheo, y cómo se siente del brazo, y todas las cosas. Pero él ahora mismo hay que tener el carril adentro para ser el abridor del partido de este, en caso que lo tengamos. Y luego tenemos dos abridores que fueron abridores en esta temporada que pasó, como son Carlos Pimentel, y el mismo Kelvin Villa, que abrieron un juego este año para nosotros. Así que, vamos a ver qué pasa esta noche, y pienso que lo anunciaríamos esta noche, si nos sentamos y tomamos la decisión, si no sería mañana primera hora. Los Leones tienen tres partidos ganados de manera consecutiva, ¿prevé algún cambio en el line-up mañana para mañana el dirigente Luis Rojas? Vamos a ver, vamos a ver, nosotros, eso son cosas que ya llega el día de mañana, y nos reunimos, vemos cómo están los muchachos, la disposición de cada uno, que yo sé que todos van a estar dispuestos, a estar ahí, a estar listos, incluso de la banca, los que no están en el line-up, pero vamos a esperar el día de mañana a ver cuando nosotros nos reunamos y tomemos las decisiones de cómo va a seguir el line-up. Luis, ¿todo el mundo estará disponible para mañana? Vamos a ver, eso hay que esperar mañana, yo pienso que ahora mismo, ya o esa pregunta, me pueden decir que sí, mañana quizás no encuentren la misma respuesta, porque eso hay que darle tiempo, inclusive más a los brazos, como ha habido gente que está dejando sus brazos ahí con cosas que nunca han hecho en su carrera. Nuestro abridor de hoy nunca había tirado con solamente tres días de descanso, y lo hizo por primera vez, y nos dio cinco entradas de una sola carrera contra ese gran equipo de los Tigres Licea. Así que vamos a esperar mañana la disposición de los muchachos y cómo se sienten físicamente. Bueno, gracias Luis, y te deseamos suerte el resto del camino. Muchas gracias, muchas gracias a ambos y buenas noches. Bueno mis amigos, las palabras de Luis Rojas con nosotros.